Hola mi gente, hoy estamos aquí en un nuevo video presentándoles esta gran camioneta Es una 400 SS modelo 2005 Les voy a dar una vueltecita rápida y les voy a explicar que es una 400 SS La marca es una Chevrolet 400 SS Es la marca Chevrolet modelo 400 SS Esta trae algunos accesorios Bueno, como les iba comentando, los accesorios que trae esta camioneta son rines 24 El modelo la verdad que si lo desconozco, así la compramos Algo peculiar que tienen las 400 SS Es que adelante como pueden ver tiene discos de freno y atrás tienen tambor Yo también, esta es especial porque es una 400 SS 2005 Entonces es diferente a las 2004 y 2003 Que aunque son el mismo frente, son diferentes Y pues, en accesorios sería eso Y eso, los rines, pero véanla Creo que es una camioneta demasiado bonita a mi gusto Ahorita les abriré el cofre para enseñárselos Aquí está el poderoso V8 5.3 litros Vortex Que produce 255 caballos de fuerza y 325 newtons pie de torque Aquí trae su pila Aquí el cable del sonido Ya que también trae muy buen sonido La verdad es una camioneta impecable Trae menos... Trae apenas 80.000 kilómetros año 2005 Entonces, la verdad que si está muy conservadita Su pintura original El único detallito que trae esta camioneta Es ese ¿Y por qué no se lo hemos cambiado? No se lo hemos cambiado por una razón Que esta, en especial la 2005 Trae este tipo ahumadito Entonces no hemos podido conseguir otro que sea igual Pero... Véanla, no, es que es una camioneta que enamora Aparte aquí el paisaje Nuestro paisaje Allá va mi novia El paisaje la verdad que Ah, está deleitante Entonces Voy a mostrárselas por dentro Y ahorita seguimos Ya estando aquí adentro Como podemos ver Miren, les voy a abrir el switch Para que vean los kilómetros que trae 85.563 kilómetros La verdad esta es una camioneta en condiciones de nueva Ahí se puede ver el sonido Hay un set de medios crack So estéreo También de pantalla Kingwood Aquí el tiradero No, ignórenlo Aquí Como podemos ver Trae Este Bajo Y al otro lado trae otro bajo Igual De la marca Kikker Entonces Si es una camioneta Bastante bien conservada Y todo Y pues esto es algo de lo que estaremos De lo que tenemos aquí en el canal Supongo que A lo que sea Bastante gente Está aquí en el canal Por Esta camioneta En especial esta Ya también vamos a estar hablando De la modelo 2005 Digo Esta es la 2005 Vamos a estar hablando De la 97 98 No, 97 Esto se cierra Se cierra De golpe Así Así Aquí Otra tomita No sé si de por aquí Voy a sacar la miniatura Pero bueno Ahora vamos a pasar Ya Que la vimos Toda así Pues Ya Creo que ya La vieron demasiado Estaban muy bien Taco de ojo Ahora vamos a pasar Al manejo Les voy a A A decir Cómo se maneja Ya que es una camioneta Que ya tiene 16 años Y Pues ibanse echando Su taco de ojo Van las tomas Y después seguimos Con el manejo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces sí, igual. Ahorita les voy a dejar un video. Se me olvidó grabarles un video de cómo me suena el escape. Y fue una modificación que se me olvidó comentarle. Pero aquí le voy a pisar un poquito. Para ver si pueden escuchar. Ahí le voy a pisar. Como pueden ver, pues sí, se jala, sí responde en cuanto le pisas. Aunque ese pisón así como la ven ya salieron como 100 baros. Haga cuenta que subió la aguja y bajó la aguja de la gasolina. Pero sí, escucha muy bonito. Entonces ahorita les voy a dejar en cómo se escucha en seco. Y pues la conducción, lo que les digo. Es una cabineta que se siente valumosa, grande. Pero igual muy bien. O sea, todo se siente muy bien. No hay ruidos en la cabina. Más que uno por aquí. Pero es algo que anda aquí suelto. Y fue por cuando le pusimos los rines. Pero de ahí en más, todo bien. Aquí como pueden ver. Frena bien, no se tironea. A la hora de salir, no sé. ¿Cómo les diré? No sé. Sí, o sea, no se jalonea para salir. La transmisión anda bien. Pues no, en general todo está muy bien. Como les decía, todo bien. La caballeta todo le funciona. Y pues bueno, ya yo creo que hasta aquí dejamos este video. Con el cómo se maneja, cómo se disfruta. Lo que es tener una takuashiku. Porque andamos de takuaches. Y pues ya, los invito a que le den like, se suscriban. Y que no se retiran del video. Porque les voy a dejar como escuchar este bonito escape. Así en seco. Entonces ya es todo por este video. Bye. ¡Suscríbete al canal!